Excelentísimo señor Alcalde, ilustrísimos miembros del consistorio, señor José Velázquez Jiménez y demás autoridades presentes, señoras, señores, muy buenas tardes. Telde, rotunda realidad geográfica, política, social y económica, que se desfiende por casi 102 kilómetros cuadrados, forma un triángulo imaginario dibujado sobre la piel extensa de la Gran Canaria. El vértice superior lo debemos situar en las altas montañas que junto a la caldera de los Marteles coronan este territorio municipal, el paisaje de la historia. Hacia el norte el barranco de las goteras Marzagán y hacia el sur el de Alcatorre. Completándose con la línea maripotterrestre que desde la bahía de Gando llega a la playa de Boca Barranco de Ginámar, después de que nuestro territorio sea besado por una docena de playas por el suelo de un presente Atlántico. Ciudad de Pablo, en número superior a las 60 entidades urbanas, son herederas, todas ellas, de aquellas otras que con nombres tan evocadores como Tara y Centro, nos recorraen a otros tiempos y otras gentes, que junto a europeos y africanos de toda clase y condición conformaron la nueva sociedad nacida del mestizaje, en palabras del prestigioso historiador y también hijo adoptivo de esta ciudad, el doctor don Antonio Brumel de Arras. Terle, Campos del Amor y Urbe, cantaba por los más eximios poetas. Desde Julián Corón, que la veía apacible y callada como un viejo cementerio, pasando por su hermano Saulo, que se acercaba en un sueño una y otra vez a su antigua casona natal para tocar en la puerta y atento escuchar si desde dentro le respondía su juventud. O Montián, Montián, Montián Fraseres, la definían como el resultado final de una clase de geometría en el gran encenado de su escuela en el Tantín, cuando decía que algunas calles de su pueblo tenían entrada pero no salida. Hasta Lúctor Estesilva, también adoptivo hijo de esta ciudad, que la llamó Jerusalén de Canarias. Antes, mucho antes, el ingeniero femenés Leonardo Torriani había lavado la fertilidad de la vega llamada por entonces y desde siempre mayor, y la belleza de sus gentes, que desde el principio se calificaron a sí mismos como ciudadanos, que es lo mismo que decir hombres libres. Olivia Stone dijo estricto que a pesar del torrio verano en que la visitó, él deslucía todas sus garras en fincas, huertas y jardines, de tal forma y manera que parecía como si la primavera aquí perenne se hubiese derramado sobre la ciudad y sus contornos. Como perla perdida en medio de un mar de esmeraldas, se divisa desde los altos de la montaña o Jerusalén de Canarias. Hoy nos convocas de nuevo, en el 25 de nuestro ejercicio como coronista oficial de la ciudad, para rendir justo homenaje a uno de sus hijos, don José Velázquez Jiménez, nuestro muy apreciado y siempre admirado José Jiménez. El señor Velázquez Jiménez nació en la ciudad de Telde, en el populoso y mercantil distrito de los Llanos, un 21 de noviembre de la década de los 40. En el ser de una familia de escasos recursos económicos, lo que sin duda alguna marcó su infancia y juventud. Desde muy pequeño se vio abocado a trabajar en diferentes oficios y ayudar a su sugeritor en el suyo propio, pero nunca le faltó el amor de los suyos. Naturalmente inclinado al mundo del espectáculo, y concretamente a la canción, se inició en festivales locales, circos ambulantes, fiestas de barcos. En un primer momento formó parte del Grupo Maravilla, del que más tarde saldrá para iniciar su carrera de solista. Después de ganar varios concursos locales e insulares, fija su residencia en la Bili Corte, Madrid, en donde inicia un periodo de educación y formación que llevará, años después, 1976, a su primer gran éxito de programa. Un año más tarde gana el Festival Internacional de Sohoa en Colón. Ya en 1978 participa como representante de España en el Festival de Revolución. Desde ese momento será su hijo de los mejores escenarios europeos y americanos. Sus valores humanos se manifiestan una y otra vez en su compromiso social con los más desfavorecidos y en la defensa mutranza de la canariedad. A lo largo de su vida profesional ha hecho grana de sus orígenes tendencias y ha proyectado la imagen de la ciudad, de la isla y del archipiélago en el resto de España y en el mundo. Por todo ello, el muy lindo ayuntamiento de nuestra ciudad le concedió la medalla de plata de la misma y un tiempo más tarde se tomó el acuerdo de un aire del consistorio por el que se le denominaba una calle, concretamente en donde pasó parte de las primeras etapas de fin de día. Aplandido por su extenso público a este teatro al lado del Atlántico, ha realizado diferentes servicios a la comunidad teledense en presentaciones de libros, acciones solidarias, actos populares, ferias nacionales e internacionales de turismo y así un largo receso. El señor Velázquez Jiménez ha sido ejemplo claro de superación personal y de trabajo continuado. Representa altísimos valores sociales y artísticos que se reflejan en la administración que muchas ciudadanas le profesamos. Las nuevas generaciones deben aprender de él valores tales como aprendizaje continuo, superación de barreras socioeconómicas, solidaridad, altruismo, entrega a los demás, gusto por la belleza y otras tantas virtudes que le adoran. Señores miembros del consistorio, al tomar con una actividad el acuerdo de nombrar hijo predilecto de la ciudad al señor don José Velázquez Jiménez, han hecho un acto de justicia que honra tanto más a los que de esa manera tan digna se portaron como al propio homenajeado. Telde, nacido pródigo en reconocimientos, solo 8 de sus hijos hasta ahora, de más de 650 años, han recibido tan alto honor. Gregorio Chilinarán, Fernando de León y Castillo, Juan Castro Álvarez, Juan Julio Castro, Alejandro Castro Ménez, Manuel Amador Rodríguez, José Macías Santana y este que tiene el honor de dirigirles a ustedes la palabra esta noche, completando el número, el homenajeado señor Velázquez Jiménez. Se cuentan por miles aquellos otros ciudadanos que por su vida educada bien hubiesen merecido tal grado de distribución. En nuestro recuerdo agradecido se custodia la orla de sus inmortalidades. A todos ellos, mujeres y hombres de Telde, patriotas que levantaron de la nada esta ciudad orgullo de cantar, gloria eterna. Y aquí, José Vélez, nuestro más alta estima y consideración. Gracias. 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 Aplausos. 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 Gracias.